Faltan los italianos, Charlene Guignard y Marco Fabri, que parten desde la tercera posición. Han tenido que aguantar los nervios durante estos minutos de espera. Por cierto, programa precioso. ¡Gracias! 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 Maravilloso el programa. Preciosa canción, preciosa música. Aquí vemos a Bárbara Fusar Poli. Cuando ella está contenta es que las cosas han ido muy bien. Desde luego es otro nivel, no se puede comparar a la pareja francesa, a los rusos. Por los goes ninguno de los elementos ha llegado a acercarse a los tres puntos, pero desde luego programa precioso. La música es maravillosa. Ellos lo interpretan muy bien, por ejemplo, a diferencia de esa secuencia de pasos sobre un pie de nivel 2, los de ella, con un goe de 2,5. Mira los componentes, Susana, todos por encima de 9 de momento, pero Gramoni también ha ido poco a poco. Sí, pero es verdad que siendo precioso, siendo una buenísima pareja y la progresión que han tenido, hoy no hay ningún goe que llegue a los tres puntos para alcanzar Maiputacito. Desde luego Fusar Poli está contentísima y esto ya dice mucho de cómo han patinado hoy los italianos. Sí, sí. A ver la nota ahora, porque técnicamente ya han visto la nota, estaba en los 67, por encima de los 67. Y estaba mirando cuándo ha sido la última vez que han ganado una pareja rusa, Katerina Bobrova, Dimitri Solo 10, en 2013, en el Campeonato de Europa en Zagreb. Impresionante, impresionante el trabajo realizado y también los italianos, todo el mérito para ellos, porque estar en este grupo para ellos es bien, bien merecido. El año pasado terminaron en la tercera posición, por detrás de Gabriela Papadakis y de Jonsi Segoni, de Stepanova y Booking. Hoy hay alternancia en esa primera posición, puesto que ahora son los rosos los que están primero, los franceses segundos. Y vamos a ver si ellos son capaces de llegar a esa tercera plaza, que ahora mismo ocupa este Panova y Booking. En cualquier caso trabajo precioso, precioso todavía. Es una música de David Bowie, me parece. Y la patinan con mucho sentimiento. ¿Cómo ha progresado esta pareja? Muchísimo. Y además, ha sido tres años de hacia arriba, con dificultad técnicamente. Él empezó la temporada, se acordarán, con la mano entablillada, porque tenía un problema de tendones. A esperar la nota para la primera posición es imposible. Necesitaba 135 puntos, tiene 120 puntos. Cuarta danza libre, desde luego se conforman, pero no van a llegar al podio. Se van a quedar a seis puntos del podio. Cuarta plaza para ellos. Verdaderamente, la final ha estado emocionantísimo. Y ya se consagra que la medalla de oro va a ser un gran premio.